¿Y cómo están mis queridos mochileros? Sean bienvenidos a un nuevo vlog aquí en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar conversando sobre nuestro top 5 de lugares que no se pueden perder al momento de visitar el Valle de Antón, en donde podrán encontrar restaurantes, hostales y hoteles para todos los bolsillos. También encontrarán una infinidad de cerros, senderos, cascadas, chorros y muchas otras cosas. Así que de esta manera vamos a comenzar nuestro vlog del día de hoy. Posición número 1, la India dormida, un lugar icónico del Valle de Antón. Este cerro se encuentra a 1055 metros sobre el nivel del mar. Su dificultad es moderada y es muy importante que si usted va a visitar este cerro lleve zapatos adecuados, agua, vestido de baño, porque también hay cascadas en el camino hacia el cerro y de igual manera también pueden visitar la piedra pintada. Posición número 2, Cerro Cariguana o Cerro Cara Iguana. Tiene una altura de 900 metros y nosotros aquí en nuestro canal lo hemos visitado. Lo único que tienen que hacer para saber cómo llegar y otros datos es ir al link que sale ahorita mismo aquí arriba en pantalla. El nivel de dificultad de este cerro es bastante moderado. ¿Ven donde hay arriba? Sí. ¿Está bonito? Excelente. ¿Se va a dejar ganar de mí? ¡Ay! ¡Vaya! Y podrán ver muchos cerros del Valle de Antón, incluyendo la India dormida. Y hablemos sobre lugares diferentes. En nuestra posición número 3, les recomendamos el Serpentario. Si a ustedes les encantan los animales, este es el lugar perfecto. El Serpentario no es un zoológico, es un refugio de vida silvestre en donde las personas que allí trabajan se dedican a salvar a animales que se encuentran en peligro. Ya nosotros hemos visitado este lugar y lo único que tienen que hacer para conocerlo es ir al link que está aquí arriba. En nuestra posición número 4 les tenemos un lugar emblemático en el Valle de Antón y quien lo ha escuchado sobre el chorro macho. Un chorro que tiene una caída de 30 metros de altura en donde también podrán encontrar puentes colgantes, una piscina natural increíble y muchas otras actividades. La entrada a este lugar es de 5 dólares y deben pagar 5 adicionales si se quieren bañar en la piscina natural, la cual vale la pena. Y nuestra posición número 5 es un lugar que en realidad, para serme honesta, he perdido la cuenta de cuántas veces lo he visitado. Y estamos hablando de El Chorro de las Mozas. Su entrada es de un balboa para los adultos, para los niños 50 centavos. Entre las actividades que pueden realizar en este lugar está hacer un picnic. Ellos en la entrada de este chorro tienen un lugar ambientado para esto y obviamente también se pueden dar su chapuzón en el chorro. Si quieren conocer más sobre este lugar pueden visitar nuestro blog que está aquí en el link. Nota importante, este lugar a mí me fascina, sin embargo hay que tener muchísima precaución en temporada lluviosa, ya que el nivel del agua puede subir bastante y ocurrir una cabeza de agua, ya saben. Y bueno chicos, estas fueron nuestras 5 recomendaciones de lugares primordiales que no deben perderse si van a visitar el Valle de Antón y más si nunca lo han hecho. Son como los 5 lugares más populares, pero de igual manera también pueden visitar otros más. Está El Mariposario, está el Cerro Gaital, Cerro de la Cruz, aguas termales y todo esto también lo pueden recorrer en bicicleta. Yo lo hice una vez que fui y fue una experiencia increíble. Eso sí, bastante tanzona, pero es una manera distinta de poder conocer este pueblo. También pueden hospedarse en diferentes lugares. Les voy a mencionar algunos de los cuales me he quedado. Está el Antón Valley, que queda en la calle principal del Valle de Antón. El Hostal Windmill, que para mí ha sido uno de los mejores y los más económicos, o al menos cuando yo lo visité. Tenía habitaciones compartidas, tienes la piscina, tienes una cocina en donde tú puedes preparar tus propios alimentos. Y también está el Hotel Campestre, que si no me equivoco ahora se llama el Hotel Valle Verde. Y bueno nada chicos, de esta manera nosotros llegamos a la parte final de nuestro vlog de el día de hoy. Esperamos que esta guía flash, esta guía rápida, les funcione para cuando vayan a visitar el Valle de Antón. Si quieren saber sobre más lugares o de repente restaurantes, hoteles u otros senderos, escríbanos aquí abajito si hacemos una segunda parte. Será entonces hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar en este video. Para que todo el mundo siga conociendo lo cool y lo hermoso que es nuestro país, Panamá. Así que nos vemos en la próxima aventura. Chao.